La que debería estar enojada soy yo. La estéril eres tú, no yo. El que dura menos de dos minutos en la cama sos vos. La que debería estar enojada soy yo. No puedo tocar, probé de una perra el agua del mar. Muñeca que me estoy pidiendo mal, perdí todas mis guerras, ahora quiero paz. Me dio mucho más en esa sal. Me cansé, me pasé de la raíz de las niñas de cal. Oye, ¿qué tienes en la espalda? Me voy a pelear con un tigre. Por lo visto aquí las perras tienen niñas de tigre. ¿Qué es lo que te importa? Me importa, soy tu esposa. Y yo sé quién es la perra con la que te revolcaste. No me vas a hablar así. Muñeca sos mi panel solar, la única energía que puedo filtrar. Muñeca venía a pasteurizar, me estoy echando a perder y es de lamentar. Me dio mucho más en esa sal. Me cansé, me pasé de la raíz de las líneas de cal. Quiero casarme a siempre. ¿Puedo hacer que se enamore perdidamente de ti? No quiero que se enamore. ¿A dónde vas a ir? Eso no te importa. Seguro que te vas otra vez donde la viuda un puta es. Donde yo vayas, asunto mío. Y a vos no te va a faltar nada. Con eso debería estar contento. Por favor, Arnaldo, ¿no te das cuenta de que esto puede terminar en una desgacia? ¡A la verdad, todo lo hace ya! ¡Para no, claro! ¡Para no, claro! A este no lo salva nadie. ¿A mí me vas a decir que no? Una oportunidad simple como esta. Gracias, querida. Ella es Susana, mi esposa. Un placer. ¡Barrilú! ¡Para no, claro! ¡Cuáles! ¡Para no, claro! ¡Para no, claro! ¡Para no, claro! y no quiere pagar por la cartucha de jurita yo pago ¡carajo! parece que el reticida está haciendo el pecho te da muy linda rienda, ¿sabías? ¿sí? cerra los ojos ¿para qué? cerra los ojos oye, oye, no, no seas loco, no 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 ya no ya no Muñeca, sos mi panel solar La única energía que puedo filtrar Muñeca, vení a pasteurizar Me estoy echando a perder y es de lamentar